Para las cámaras de Exitosa nos encontramos ya en el Santuario de Yauca, como vemos en imágenes. Este sería el templo sagrado donde albergará a muchos fieles durante este fin de semana. Y como vemos en imágenes, desde el día de hoy ya están llegando algunos devotos hasta este lugar para proceder a la visita de la Virgen de Yauca y también correspondientemente a la Misa de las 8. Pero como vemos en imágenes, lo peculiar de esta festividad es que lleguen muchos comerciantes hasta este punto para ofrecer sus productos tanto como sus panes, sus manjares, aguas, gaseosas, entre otros productos. Ya estamos viendo que todo estaría quedando prácticamente ya casi listo. Están trabajando arduo para que los puestos procedan pues este fin de semana a vender y ofrecer los productos. Como vemos en imágenes ahí están procediendo a trabajar y es algo peculiar durante estos días prácticamente de cara a lo que sería el fin de semana en este lugar. Pero vamos a apreciar también algo muy importante y anecdótico para nosotros. Y es que también se resalta mucho la eventualidad de tener los juegos mecánicos en este lugar. Y como vemos en imágenes ya estarían pues también instalándose los juegos mecánicos en Yauca. Muchos jóvenes y también algunos fieles deciden venir hasta este punto porque llegan algunos juegos un poco peculiares como ya mencionamos. Y esta misma son uno de los atractivos principales también, muy aparte de lo que sería pues la actividad que conmemora a la Virgen de Yauca y también a los alrededores. Estamos haciendo lo que sería el recorrido. Como recordamos anteriormente todo este lugar es prácticamente desértico y usan estos espacios exactamente para que puedan pues ofrecer sus productos. Como vemos acá ya todo está quedando listo correspondientemente y armando los puestos como ya mencionamos. Vamos a tratar de conversar acá con los señores. Señora, muy buenas tardes. Ya todo está quedando listo para el recibimiento del fin de semana que va a venir un montón de gente me imagino. Ah, sí. ¿Qué es lo que va a ofrecer este fin de semana? Aprende un rico chicharrón, qué gaseosas. Chicharrón, arroz con pato, tallarines, calapulca y caldo de gallina. Usted ya ha venido con frecuencia en años anteriores previos a lo que sería la pandemia porque la pandemia paralizó todo. Sí, la pandemia paralizó todo. Más de 30 años, caballero, cuéntenos, ¿qué es lo que también ofrecen ustedes? Muy aparte de la carapulca, la sopa seca, como dice la señora. De todo, un poquito. Tamales, ajá. Con lo que es tamales, este, gaseosa, este, hasta allá. Ahí está, el ponche, el café, como dice también la señora. Y están procediendo a terminar de instalar, pues, lo que sería el toldo correspondiente para la sombra de este local. Bien, vamos a seguir conversando con otras personas más para también recibir las impresiones con respecto a que han pasado muchos años y efectivamente, luego de la pandemia, cuando inicia esta misma, se procedió a no realizar este tipo de eventos y luego, por casi ya más de dos años, se ha vuelto a activar esta eventualidad religiosa que se está dando en la región de Ica y sobre todo en nuestra localidad. Vamos a conversar con algunos fieles que están aquí en camino hacia lo que sería la visita de este santuario tan importante para los iqueños. Caballero, muy buenas tardes. Buenas tardes. La pandemia no generó que visitáramos Yauca y esta vez, luego de un par de años, se va a lograr visitar y sobre todo celebrar esta eventualidad. ¿Cómo se siente usted? Bueno, muy contento, muy feliz de llegar acá al santuario de Yauca, la Virgencita de Yauca. Después de tantos años que no vengo, yo vengo de Tacna. Soy iqueño, pero raízco en Tacna y vengo con mucha fe en la Virgencita. Bueno, ya pues gracias a la Virgen, a Dios también, que continuamos con vida y venimos a visitarla con mucha fe. Caballero, de repente usted en algún momento le hizo algún milagro, de repente a la familia, o por qué usted es devoto de la Virgen y por qué viene a visitarla desde tan lejos. Bueno, siempre de muy niño nuestros padres nos inculcaron siempre la fe a Dios, a la Virgen María y siempre con mucha fe ella nos cuida y nos protege. Y ahí tenemos bastante salud, gracias a esa es la fe que tenemos en la Virgen de Yauca. Listo, caballero, muchas gracias. Ahí está la opinión de uno de los, bueno, de los fieles que vienen hasta este lugar para poder celebrar esta eventualidad religiosa que a muchos iqueños ha marcado en la vida. En general, algunos se han cumplido algunos milagros, entre otros. Caballero, buenas tardes. La Virgen de Yauca, por fin, luego de muchos años, se va a volver a celebrar esta eventualidad religiosa. Sí, señora. ¿Cómo siente usted este recibimiento, venir a visitar? De repente también va a venir el sábado. No, y veo que hay bastante concurrencia, me imagino porque después de varios años, está muy bien. ¿Qué significa para usted la Virgen de Yauca, para su familia en general? Ah, es una virgencita que es muy milagrosa. ¿A su familia le habrá realizado algún milagro de repente? Sí. Señora, ¿emocionada por el recibimiento hacia la Virgen de Yauca? Sí, muy emocionada. Después de dos años que estamos ahí en la pandemia, ahora estamos de nuevo a visitar a la Virgen. ¿Cuál sería la recomendación para este fin de semana donde se van a aglomerar masas de personas aquí, en este lugar? Que se cuiden, tratar de alguna manera cuidarse. ¿El orden sobre todo? Sí, pues, cada uno debe cuidarse. Ahí están algunas de las opiniones de las personas que han venido hasta este punto para conmemorar esta fecha tan especial para ustedes. Señora, muy buenas tardes. Celebramos que por fin vamos a poder recibir a la Virgen de Yauca luego de un par de añitos que nos cerró, producto de la pandemia. Sí, después de la pandemia estamos aquí haciendo peregrinación a la Virgen de Yauca para que nos dé las gracias por día a día que estamos. Gracias a ella estamos con vida. Gracias. Señora, de repente es importante y simbólico para usted la Virgen de Yauca porque habrá realizado algún milagro en casa, en el hogar, en alguno de sus hijos, tal vez. Sí, porque gracias a ella estamos con vida. Toda mi familia, gracias a Dios, rezando todos los días y eso es lo que debemos de hacer. Rezar, orar y estamos venerando a la Virgen de Yauca. Cuando estaba cerrado la iglesia y no se celebraba ninguna festividad, ¿aún así vino a visitar de repente el templo y desde las afueras dejarle un pequeño pedido hacia la Virgen? Bueno, no he venido, pero sí he estado en contacto de oración en Rosario. Eso sí, pero no he podido por la pandemia que ha habido y mucha gente, mucha pena da que se hayan ido de este territorio, ¿no? De la tierra. Señora, ¿y usted hace cuánto tiempo en promedio no viene a visitar a la Virgen de Yauca? ¿De repente viene de lejos o de repente es moradora de aquí, de la localidad de Ica? Desde la pandemia. Yo vivo en Lima y recién he llegado hoy día de frente a la mesa. ¿Era una costumbre venir de repente todos los años? Todos los años. Yo venía caminando los sábados, que se hace la caminata, pero por la pandemia ya dejamos de venir con mi esfuerzo. ¿Por qué es importante para usted y su familia, la Virgen de Yauca y sobre todo su visita hoy en día aquí? Porque me ha realizado muchos milagros, la verdad. Es muy milagrosa y siempre nos encomendamos y encomiendo a toda mi familia, a mi esposo, a mi hija, a todos. Es muy milagrosa. A mí sí me ha hecho muchos milagros, tanto en salud y así está toda mi familia. Todos son mis familias. ¡Wow! Increíble. ¿Han venido en familia en todo caso? Sí, han venido en familia. Listo. Esperemos pues que la estadía sea placentera para ustedes. Bien, vamos a seguir conversando con las demás familias y sobre todo los moradores que han llegado hasta este punto. Pues como sabemos y recordamos, este fin de semana se va a celebrar este importante hecho histórico religioso aquí en lo que sería pues el distrito de Yauca del Rosario. Ahí está. Señora, la importancia de haber aperturado luego de un par de años la eventualidad de Yauca, señora. Uno, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Procediendo a cumplir los protocolos efectivamente de la capacidad y el foro de personas. Nueve, diez. Ahí están las personas, están ingresando a lo que sería pues el santuario principal, que es el templo religioso. Ahí está. Señora, emocionada porque se ha vuelto a pertener después de muchos años. Yo le sirvo a la virgen desde que tenía 18 años. Yo tengo 65 y todavía sigo en pie. Hasta cuando la virgen quiera, pues ni modo. ¿Y cómo hacía cuando en estos años de pandemia que hemos entrado todos en general, usted venía de repente y le dejaba su pedido en su fecha especial? No, no había ni movilidad. Quise más ya. Ahí está. Van a proceder a lo que sería pues el ingreso de otras personas más hasta este punto. Y la realidad de este lugar es que hay muchos fieles que están llegando desde ya hace un breve tiempo atrás. Justamente estos son algunos de los motivos por los cuales estamos en este punto de la localidad de Ica. Y vamos a conversar también con otras personas más por este lugar. Vamos a poder acceder a conversar con alguno de ellos y de las personas encargadas aquí. Caballero, pasaron dos años y hemos vuelto a aperturar lo que sería la festividad de Yauca. ¿Usted cómo se siente? Estoy contento, alegre, porque este momento es un poquito de fervor y Dios quiera que toda la gente venga con esa alegría y esa fe al santuario, a rezar, a orar por la Virgen. Y que también les pediría con mucho favor y con mucha alegría que respete los protocolos, que respete el ingreso, porque solamente el ingreso para las personas solamente están sentadas y conforme, como digo, las personas van saliendo y van entrando. Eso nada más les diría que difunda, que respete los protocolos, pero al final de cuentas todos van a tener la oportunidad de ingresar al templo y ganar las gracias. ¿Existe una estrategia para brindar las garantías para que las personas que vengan a visitar de repente los días centrales como el sábado y el domingo no se anglomeren y de repente no exceda el aforo dentro de la iglesia? Claro, por eso el aforo es limitado. Todas las personas solamente sentadas nada más. Y para no hacer aglomeración y por alguna emergencia que haga, todo solamente va a estar sentado. O sea, se está cambiando el sistema de otros años, pero por este año así nomás. Y gracias a Dios que al menos hemos aperturado para que la gente venga a lo que no sucedía el año pasado. ¿Habrá personal de seguridad de repente para apoyar con el tema del ingreso y que no se anglomeren las personas? Sí, sí va a haber más personal para seguridad. Todo ya ha ido coordinando el padre encargado, el padre José Calpio ya ha ido encargado. Y van a ver todo eso, van a ver todo ese sistema para que hagan más seguridad. Y el ingreso es uno solo, nada más.